que tal amigos de ruta cd como están bienvenidos a una nueva experiencia aquí en el alto mayo estamos en esta oportunidad ubicados en el edén que pertenece a la provincia de moyobamba a 35 40 minutos de la ciudad de rioja listos y preparados para vivir esta experiencia nuevamente de la pesca tradicional así que acompáñenos a conocer nuevamente este hermoso lugar que nos ofrece aún todavía esta parte del alto mayo viviendo una vez más la pesca tradicional aquí en el edén acompáñenos bien amigos hemos emprendido la caminata para internarnos la parte que está al fondo más o menos vamos a hacer un acercamiento ahí la parte de montaña hacia atrás nos vamos a internar para buscar el lugar ideal adecuado donde vamos a realizar la pesca tradicional lo que ustedes pueden ver a este lado por ejemplo son terrenos que en estos días los dueños de estas chacras han venido trabajando para ya realizar la siembra del arroz prácticamente este terreno ya está listo y seguramente de acá una semana 15 días esto ya va a estar pero ya sembrado no sabemos si van a utilizar la semilla que normalmente se siembra con peones con gente que utilicen los agricultores según todo caso de repente van a realizar la siembra del boleo no se sabe pero que están listos ya para el sembrado de arroz aquí en el alto mayo seguimos con la caminata hasta llegar al lugar de la pesca tradicional y 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 Muy bien amigos, acabamos de llegar al sitio, estamos en la quebrada llamado Dangomí, bueno a ese lugar para hacer un poquito de memoria, estamos viniendo después de algunos años, hemos tenido la oportunidad de venir por esta parte, pero más hacia abajo, más atrás, hace algunos años atrás y la verdad que la pesca nos fue muy bien, vamos a ver esta tarde cómo nos va, en realidad está un poco aumentado y eso hace que normalmente las anchovetas fastidien bastante para la pesca, pero vamos a hacer lo posible de poder ubicarnos y realizar la pesca tradicional, siempre obviamente con la responsabilidad del caso, no contaminando, no echando barbascos, no echando veneno, que es lo que se tiene que hacer cuando uno viene a pescar en canales como este, canales tradicionales que aún todavía nos ofrece esta parte del Alto Mayo, así que acompáñenos, vamos a seguir y como siempre a través de Rutas TV, síganos a través de nuestras redes sociales y obviamente comparta el video. En este tipo de aventuras no sólo es realizar la pesca tradicional, sino también es disfrutar de la majestuosidad de la selva en todo su esplendor, más aún si es con un dron que por primera vez sobrevuela el verdor que existe en esta parte del Alto Mayo. Hoy en día esta actividad de la pesca tradicional ha ido aumentando mucho más. A eso se suma la mala práctica y los malos valores de personas que realizan esta actividad, contaminando nuestros ríos, quebradas, lagunas naturales, entre otros. Asimismo, echando barbasco y veneno, matando a todas las especies y aislando más la pesca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo va la pesca? ¿Cómo va la pesca? Aquí estamos, poco a poco sale. ¿Desde qué hora se ha venido usted acá? A las 3. ¿3 de la tarde, no? Casi recién. No sé mucho. Muestrenmelo. ¿Está saliendo la tilapia? Sí. A ver, a ver. La mallita. Ahí está. Ahí está, las tilapitas. ¿Siempre viene por acá o primera vez? No, de mucho tiempo ya. El año pasado sí veníamos. Sí. Pero de ahí recién, ahora hemos venido. ¿Qué tal? ¿Cómo se animaron a venir esta vez? Sí, porque sabemos que aquí siempre sale. Sí, sale, ¿no? Esta parte de Tangomí. Sí, vienen unos señores que han dicho que han sacado. Ah. El otro día han sacado 3 kilos, han sacado algún 2. Ah, 3 kilos. Ellos han dicho que está saliendo, pues hemos venido. Ah, muy bien, muy bien. ¿Con quién ha venido usted, Cinguito? Hemos venido con mi sobrino y mi amiga. Ellos están más arriba, creo, ¿no? Más allá están, pues. Ah, ya, muy bien, Cinguito. ¿Qué le diría a las personas que vienen a pescar? Bueno, yo lo que les diría es que vengan a pescar así nomás con sus anzuelos, librando de qué, porque cuando el agua ya merma, ponen, no sé qué, ponen barbasco o algo veneno para que saquen los peces y ahí mueren con todo este menudo. Miren, amigos, acabamos de sacar nuestra primera tilapia. Miren, una tilapia de una cuarta más o menos. Ah, qué tal ejemplar, bonito, ¿no? Hermosa tilapia que todavía aún se puede pescar aquí en el Alto Mayo. Hay que mencionar que para esta pesca estoy utilizando por el momento tripa y tengo un anzuelo que normalmente se utiliza también para este tipo de tilapias, es el pico del oro, recomendable para tilapias como esta, por ejemplo, este tamaño, eficaz, eficaz, mire, hermoso, ejemplar y solo aquí en el Edén. ¿Cómo vamos, compañero, con la fiesta? Ahí, todo, todo bien. ¿Qué tal? ¿Está saliendo o no? Sí, está que sale bien. A ver, muéstramme. Ahí, ahí. Ahí en las tilapias, ¿no? Claro. Muy bien. Del rico tangomil. Tangomil. Muy bien, perfecto. Aquí está nuestro amigo. Son las nueve de la noche. Continuamos aquí en el Edén con la pesca. Estamos también con nuestro amigo William. William, ¿qué tal? Sí, dice Mario. Continuamos con la pesca. Así es, un poquito, medio de poca suerte, pero sí hubo algo. A ver. Sí. Ahí está. Concha el canito. Ahí está la pesca. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Aunque no nos sigue muy bien ahora, pero así es la pesca. Sí, en la noche se ha arreglado un poco, ¿no, William? Así es. En el día no quiso nada, pero ahora. Aparte que estaba un poquito aumentado, ¿no? Claro, pero empezó a bajar y entonces también a veces también los peces también no comen también. Pero ya, pues así la pesca. Sí. Hoy hemos tenido bastantes personas que han venido por este lugar, por lo que parece. Así es. Es muy concurrido esta parte, ¿no? Así es. Bastante gente vino, pero sí, vienen porque realmente sacan también, ¿no? Tango Mí siempre nos da algo. Eso es. ¿Qué sería tu recomendación para la gente que son, este, que les gusta esta pesca, este? Bueno, en la forma, ¿no? Este, nuestra pesca es bonita, de venir, nos disfrutamos y todo lo que tenemos a basura hoy por acá, ¿no? Regresar a donde nos trajimos, ¿no? Para no haya mucha contaminación, ¿no? Y eso es lo que se trata también de la pesca. Siempre se observa que dejan boteras descartables, carretías de cigarros, bolsas, ¿no? Y eso contamina en realidad. Así es, señor. Y la recomendación es, pues, para que junten su basura y no contaminen, ¿verdad? Sí, exactamente. William, muchas gracias, continuamos aquí, Lede. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias.